¡Hola, hola! Por fin os puedo contar con lo que me gusta hablar a mí. Llevo mordiéndome la lengua más de un año para poder desvelaros este en audición. Llevo desde 2016 preparando una novela que se llama Caramelos de Café. ¡La fecha de lanzamiento! El 30 de enero de 2018. O sea, queda nada. Lo publico con la editorial Planeta, que es la misma editorial que trabaja con Blue Jeans. Quiero enseñaros la portada. ¡Tachán, tachán! Lo vais a poder encontrar en todas partes. Es una corte inglés, casa del libro, cualquier librería que tengáis cerca. Me hace muchísima ilusión que todas esas palabras que llevo más de un año escribiendo, que he escrito en mil sitios diferentes, por fin puedan estar en las estanterías de las librerías y en vuestras manos. ¡Os cuento pronto!